Bienvenido a Acceso Lakeland, nuestro nuevo programa dedicado a brindarles a nuestros ciudadanos hispanos las últimas noticias de la ciudad de Lakeland. Cada mes tomaremos las principales historias de nuestro boletín de Acceso Lakeland y las haremos cobrar vida en un formato de video. Este mes presentamos información acerca del código de letreros, jardín de mariposas municipales, entre otras cosas. En el mes de marzo del año 2020, en respuesta directa a la pandemia de COVID-19 y su efecto en las empresas locales, la Comisión de la Ciudad ordenó al personal que flexibilizara el cumplimiento y la aplicación de las disposiciones del Código de Letreros de la Ciudad. Esta acción se refirió a tipos de letreros prohibidos tales como pancartas, banderines e inflables. Desde entonces se han permitido carteles que de otro modo habrían estado prohibidos para ayudar a las empresas a anunciar sus diversos productos y servicios. El administrador de la ciudad, Sean Cherouse, dijo, esta decisión se puso en acción para ayudar a las pequeñas empresas de la comunidad que se vieron afectadas directamente por la recesión económica causada por la actual pandemia del coronavirus. Con los efectos de la pandemia remitiendo y las órdenes de emergencia estatales y locales expirando, la ciudad reanudará la aplicación y el cumplimiento del Código de Letreros a partir del 1 de agosto de 2021. A partir de ese momento los letreros que violen el Código de Letreros de la Ciudad serán citados y sujetos a remoción por parte del dueño de la empresa. Con los polinizadores en grave declive es más importante que nunca que las personas participen en su conservación. Una de las formas más gratificantes de hacer esto es creando un hábitat de mariposas y la ciudad de Lakeland ha creado un jardín de mariposas frente al edificio municipal. Bill Cohen, el especialista en horticultura de la ciudad de Lakeland dijo, el nuevo jardín de mariposas en el edificio municipal fue diseñado para atraer muchos tipos de mariposas. Además de este jardín, tenemos jardines de mariposas en el parque Common Ground, Hollis Garden y la biblioteca principal en el lago Morton. Cohen añadió, a pesar de que estos son diseñados como jardines de mariposas, también nos hemos asegurado de incluir plantas que son atractivas para las mariposas en muchos de nuestros proyectos de paisajismo de la ciudad. Es muy importante lo que haces en tu paisaje. Comenzando desde los fertilizantes que aplicas al agua que usas, sus selecciones de jardinería pueden tener un impacto en la tierra, el agua, la vida silvestre y el bienestar general de todo. El programa Florida Friendly Landscaping puede ayudarlo a aprender a cómo tener paisajes hermosos y saludables que protejan los recursos naturales de la Florida al seguir nueve principios basados en la ciencia. Usted puede diseñar un paisaje amigable con la Florida para que éste se vea de la manera que desee, se adapte a la estética de su comunidad y a su estilo de vida, todo mientras es ambientalmente sostenible. Al hacerlo puede reducir el uso de agua, fertilizantes y pesticidas, todo lo cual le ahorra dinero. Esto también ayuda a mantener la contaminación por nutrientes fuera de nuestro sistema de agua y puede diseñarse para que sea de bajo mantenimiento. Algo que es beneficioso para todos. REENERGIZANDO DOWNTOWN, YA ESTÁ. Queremos presentar el nuevo distrito de luces de la ciudad de Lakeland. Lo invitamos a que venga al centro de la ciudad de Lakeland y dé un paseo bajo las luces de cadena entrecruzadas en su camino hacia nuestra nueva característica de luces de goteo en cascada que cuelgan en el parque Moon, cerca de Main Street. El nuevo distrito de iluminación provee un ambiente estético sobre las avenidas Kentucky y Tennessee, creando un espacio invitador y acogedor en el centro de la ciudad, utilizando iluminación e innovación de bajo consumo de energía. El departamento de parques y recreación de la ciudad de Lakeland diseñó este emocionante espacio con el apoyo de su empresa de energía pública, Lakeland Electric. Comparte tus fotos del paisaje de luces con nosotros en un mensaje privado y las agregaremos a nuestro álbum, hashtag YoSoyLakeland. Busque acceso a Lakeland cada mes y háganos saber lo que piensa mientras trabajamos hacia nuestro objetivo de mantener a la comunidad informada y comprometida. Como siempre, Jonathan Rodríguez, su anfitrión, aquí para servirles. Chao.